Estamos en Bilbao, en el parque de Doña Casilda, inaugurando la exposición de fotografía Europa Escultura, una exposición que nace de un proyecto que hemos desarrollado desde Cultura Inquieta, de la mano de Ibedrola, con la que queremos poner de manifiesto el gran crisol que supone el viaje a Europa, crisol de culturas, de lenguas, de paisajes, de sabores, de colores, etcétera. Un concurso que ha recalado más de 50.000 fotografías y hemos hecho una muy amplia selección de cerca de 500 fotografías que estamos exponiendo al unísono en la ciudad de Bilbao y en el Parque del Retiro de Madrid, que tendremos abiertas ambas hasta el 16 de octubre y que sí nos encantaría que os pasarares por cualquiera de las dos exposiciones, pues a disfrutarlas, porque realmente pensamos que bien merecen la pena.